El secretario de Miguel Ángel Guizar Botello señaló que durante los primeros meses del año estarán realizando supervisión y mantenimiento a diversos pasos a nivel de la ciudad. Además señaló que están trabajando en el de avenida de los maestros y en los que tengan mayor antigüedad. Ahorita todavía estamos en espera del presupuesto ya final que nos asignen a la Secretaría, pero sí comentarles que durante el mes de enero y febrero vamos a trabajar con el diagnóstico de los demás puentes, sobre todo los puentes que son más antiguos. Comentarles que ahorita el de avenida de los maestros se están poniendo juntas nuevas, ese puente estará listo el viernes, ya con juntas nuevas se revisaron los apoyos, se le dio mantenimiento a los parapetos y para que estén en buenas condiciones. Es un puente que está sobre el arroyo, ahí en la avenida de los maestros. El funcionario municipal señaló que para este año se podría tener una partida presupuestal mayor para la rehabilitación y mantenimiento de pasos a desnivel, por un monto adicional a los 25 millones de pesos, lo que se reflejará en mayores acciones preventivas en este tipo de obras viales. Ahora seguimos con los 15 millones, es muy probable que se nos asigne una nueva partida de 25 millones ya para lo que es este año. Se ejercieron los 15 millones completos. Y ya el siguiente año solicitar los 25 restantes para poder concluir en tiempo y en torno. ¿Es que se aplicarían estos 25 millones? ¿Cuáles son los proyectos prioritarios? Ya sería para, estos 25 millones ya son para las traves metálicas, o sea, una vez que se desmonten las traves actuales, se refuerza el puente, las ménsulas de apoyo, y posteriormente pues ya se instalarán seis traves metálicas, ya con un diseño más moderno, con mayor seguridad, y estas ya se colará a lo que es el claro central del puente. ¿Cuál es el general? Bueno, ahorita tenemos estimados los 15 más los 25. Probablemente en la superficie de rodamiento tengamos que modificar ahí las rasantes y se iría otro poquito más. Ahorita todavía no lo podemos estimar. Con imágenes de Óscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.